Bueno, estamos acá, como lo dijiste bien, en el marco del Baila San Carlos, el segundo encuentro. Y bueno, en este taller intensivo que nos brinda la Municipalidad de San Carlos Centro de forma gratuita, en esta primera parte, en la mañana, es solamente para los alumnos que pertenecen al área del Centro Cultural, que es Aerófonos Andinos, en este caso SICUS. Y bueno, estamos acá con el profesor Adrián Enkudovic, que en el turno tarde, a partir de las 13.30, vamos a estar haciendo el seminario de instrumentos aerófonos, junto con adultos, profesores, músicos, y aquel que quiera venir, que hay algunos niños ya anotados también, así que bueno, vamos a estar haciéndolo a partir de las 13.30. En este caso, lo que pudieron ver en algunas imágenes de seguro, es el himno que van a escuchar mañana domingo, en el Baila San Carlos, en el acto central. Miguel, qué bueno que gente joven se sume, porque esos no son instrumentos convencionales, es como que cuando un chico se acerca a la música, empieza por la guitarra, lo más conocido, lo más popular, el hecho de que se tenga la posibilidad aquí en San Carlos de tomar estos cursos, estos talleres, también habla de que hay una movida cultural, en principio, de ustedes los profes jóvenes que acercan, ¿no?, estos instrumentos, esta música, para que los jóvenes lo puedan conocer, lo puedan descubrir, y después, bueno, les pueda apasionar tanto como a ustedes. Sí, obviamente, costó un poco, yo hace tres años que estamos con Adrián, y un poco más, cuatro que estamos con este instrumento, que me nació la curiosidad de empezar a perfeccionarme, y bueno, a partir de eso, pude lograr meterme al ser docente en las escuelas públicas, y bueno, a partir de la escuela de comercio, en la número 213, empecé a implementar este instrumento con algunos de los chicos que hoy están acá, y empecé a hacerlo a través de un tubo de PVC, y bueno, con el correr del tiempo empezamos a dar clases de forma gratuita en la escuela, la escuela abrió el espacio, y bueno, este año tenemos la posibilidad aquí en el municipio que todos se puedan tener este mismo recurso, ¿no?, y bueno, poder implementarlo acá en la Sociedad San Carlina no es un instrumento feo, no es difícil de tocar, ya está afinado, no hay que provocar una afinación como así en la quena, o en alguna flauta, sí hay que empezar a tocar, lleva su técnica como todo, y bueno, son adolescentes, la verdad es bellísimo tenerlos acá, y ya se adhidieron algunos adultos también, tengo dos señoritas adultas, ya algunas futuras profes, y bueno, acá con Adrián, ya preparándonos para esta tarde también, y bueno, te dejo la palabra con Adrián, Adrián Enkudovich, de la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Muy bien, bueno, Adrián, en principio, bienvenido a nuestra ciudad, me imagino que conmigo ya conocerás algo, ¿no?, de lo que es este San Carlos. Sí, sí, por suerte cada vez que venimos a mí me gusta pasear y, bueno, y hacer esas transmisiones en vivo para que conozca a la gente de Villa Gobernador Galvez, la ciudad que hay acá, que a pesar de ser de pocos habitantes a comparación de donde vengo, me encanta todo lo que tiene, la prolijidad de sus calles, todos los edificios, no tenemos tantas cosas allá, entonces me encanta venir, y más allá también de que yo trabajo en muchos lados hace muchos años, acá en San Carlos se da eso de que vienen muchos adolescentes y tienen todas las pilas y mucha continuidad, así que venimos muy seguidos. Muy bien, contanos un poco acerca del instrumento, como decía Migue, que, bueno, ya no es difícil de tocar, cómo, digamos, acercamos a la gente que todavía no lo conoce, o le contamos un poquito, ¿no?, de qué son estos instrumentos. Bien, el instrumento, como la mayoría ya debe conocer, se llama Cicu, tiene dos partes, cada parte tiene un nombre, arca el de 7 tubos en los Cicus tradicionales, ira el de 6 tubos, y la escala que todo el mundo conoce como Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, en este caso empieza desde Re, pero con la particularidad que la mitad del instrumento tiene la mitad de las notas y la otra parte del instrumento la otra mitad, entonces hay dos formas de tocarlo, una es, como hacían los chicos recién en los arreglos, en forma solista, de que tocan los dos cuerpos a la vez, así, entonces van tocando así, entonces Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, y la otra parte es, una persona toca la mitad del instrumento y otra persona la otra mitad, que esa es la parte que nosotros consideramos importante en el toque de este instrumento, que es lo colectivo, lo que viene de bagajes antiguos a la llegada de los españoles. Así que estos chicos que están por aquí atrás ejecutan de las dos formas y muy bien y está bueno que como sociedad implementemos más que nada las tareas artísticas colectivas, que siempre estamos acostumbrados a tocar solistas o solistas con otros solistas y no en comunidad, y eso está bueno y creo que es un gran cambio que le hace falta a esta sociedad. Los chicos, digamos, siguen este tipo de clases, hay gente que después a través de MIE se pueden sumar, digamos, lo que quieran hacer, hoy ya estamos hablando de que termina el año, pero imagino para el año próximo. Y sí, una vez que empezás este tipo de actividades creo que no tiene fin, no tiene fin. ¿Es un instrumento que se aprende rápido a tocar o se necesitan muchos meses? No, yo creo que es rápido de aprender a tocar, de perfeccionarlo, no terminás nunca como cualquier instrumento, pero lo que tiene es más que nada administrar una cuestión que no estamos acostumbrados, que es el aire. Solamente los vientistas por ahí, con otras técnicas, porque quizás el que no toca SICUS no puede usar la misma técnica de otro instrumento para en el SICUS, pero sí eso de administrar el aire está bueno. Lo bueno nos sirve un montón, hasta para caminar también. Entonces empezamos a profundizar todos los recursos que tenemos como ser humano. SICUS 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 Gracias por ver el video.